Te deseo muy felices fiestas Y a tu corazón Vida, alegría y mucho más calor Te deseo muy felices fiestas Nieve, amor y fe Y olvidar las penas y volver Otra vez, juntos, otra vez Hoy te quiero más Que hayas Otra vez, juntos, otra vez La ilusión nunca se fue Te deseo muy felices fiestas Con el corazón Cuelga en tu puerta La estrella del amor Te deseo muy felices fiestas Hoy Hoy Te deseo muy felices fiestas Con el corazón Cuelga en tu puerta Te deseo muy felices fiestas 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 Te deseo muy felices fiestas